Gracias. 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 Vale, pues muchas gracias a Sier, a Julio y a Liev por hacer este evento. Y yo lo que voy a hablar es un poco una introducción de lo que es Bitcoin, por qué es importante y qué papel puede tener en el sistema económico actual y en nuestras vidas. Entonces, lo primero que voy a decir es un disclaimer, porque este mundo de Bitcoin es un mundo en el que más gente deshonesta os podáis encontrar, gente que intentará venderos cosas que no son Bitcoin o directamente robarnos vuestro dinero. Si entráis en Bitcoin.com, por ejemplo, os estarán intentando convencer de que usáis una criptomoneda que no es Bitcoin. Y hay mil ejemplos más como este. Entonces, este señor Naval es un, no solo es el CEO de Angelis y está en Bitcoin desde unos 4, 5, 6 años ya. Y si lo seguís en Twitter, es una cosa muy interesante. Entonces, esto es cómo funciona Bitcoin, básicamente. Es que sí que va a ser más difícil, pero este libro lo explica mucho mejor. Vale. En realidad, no. Es un poco más complicado. ¿Cómo funciona? Lo explicaremos después. Y ahora voy a hablar muy rápido de un tema un poco menos directamente que tenga que ver con Bitcoin. Creo que es importante para entender la imagen global. ¿Qué es el dinero? ¿Qué función tiene el dinero? El dinero tiene básicamente tres funciones. Una es medio de cambio, dinero que puedes usar para pagar tus cosas del día a día. Otra función es reserva de valor, que es una función que protege también, dinero que usas para conservar tu riqueza. Sin dinero es demasiado inflacionario, no tiene ningún valor. Y la tercera función, que es un poco de las anteriores, es unidad de cuenta, que es lo que es bien de las deudas, lo que cuestan las cosas, etc. Entonces, el oro fue uno de los primeros monedas que existieron y el dinero fue poder. Los reyes en la antigüedad acuñaban sus caras y las monedas de oro para darle un mensaje a la población. Un mensaje de que si no pagaban sus impuestos con las monedas con las que los soldados les pagaban sus tiendas, les cortaban la cabeza. Y el oro es un dinero, podemos decir, dinero fuerte, dinero sólido, porque el oro es escaso, el oro es difícil de extraer. El dinero que usamos en la actualidad es dinero mucho más fácil. Un dinero que vale mucho menos que el papel, que vale mucho más que el soporte en el que está. Y lo que vale imprimir un papel es prácticamente cero. Y hoy en día ya el papel es casi cosa del pasado. Y cómo se quiera el dinero es de una forma tan cutre casi como las marcas de agua de esta foto. Entonces, esta es la base monetaria del dólar desde hace unos 100 años hasta ahora. Desde el año 2008, más o menos, se ha multiplicado por tres la base monetaria. La base monetaria incluye el dinero más líquido que está en circulación y esto es una locura. Quiere decir que hay tres veces más dinero circulando que hace diez años. Aquí vemos el poder evitivo de un dólar desde 1913. Y se ha dividido por 20 desde hace diez años. Esto para una moneda es muy poco interesante para los que tienen esa moneda. Y el sistema económico actual se basa en la confianza. La confianza es muy importante. Confiamos en terceras instituciones para guardar nuestro dinero, para gestionar nuestras inversiones. Y algunas de estas instituciones que tenemos aquí han fracasado mucho, han fallado mucho a la población. León Perón, los que nos conocemos todos. Lo mismo Equifax. Es una de las agencias de calificación de riesgo que existe en Estados Unidos. Y hace muy poco, un mes o dos, se entraron los datos de millones de americanos. Esto puede tener consecuencias que no podemos saber. Y estos son los riesgos que pasan cuando el poder está centralizado en unos nodos que tienen mucho poder. Ahora mismo, existen varias formas de protegernos de estos externos, de estos agentes malémicos, digamos. Una de estas, una de ellas es guarda de dinero debajo de la cama. Otra de ellas, más ética o no, eso lo explico en otros, es esta. Y otra es el oro. El oro a lo largo de la historia ha demostrado que es un almacén de valor muy bueno durante miles de años. Y, como vemos aquí, ha sido un hedge muy bueno contra la inflación. Porque, como vemos, desde hace 50 años, su precio se ha multiplicado a aproximadamente 400. Y ha acompañado muy bien a la base monetaria de dólares. Entonces, si tú tuvieras oro hace 50 años, tu poder adquisitivo habría bajado muy poco. O habría incluso crecido. Entonces, han surgido a lo largo de la historia intentos por controlar, por hacer que el gobierno, que los bancos centrales, no pudiesen emitir monedas. Y esto tiene varios problemas y hay varias soluciones que se han llevado a cabo. Si tú le entregas dinero físico a alguien, es muy fácil comprobar que esa persona luego tiene el dinero y tú no lo tienes. Pero, si el dinero es electrónico, ¿cómo controlamos eso? Pues, sería muy fácil. Creamos una base de datos, un ledger, un libro mayor donde está registrado esta persona, le envía X a esta otra y así entonces sucesivamente. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con crear este archivo y tenerlo en un solo ordenador es lo que estamos intentando evitar. Que la información sigue estando centralizada, el poder sigue estando centralizada. Entonces, Evolto, probablemente no lo conocía tampoco, era una startup que hasta 2008 funcionaba en Estados Unidos y en el año 2008 movía entre sus usuarios. movían ya la cantidad de 2.000 millones de dólares al año. Y básicamente lo que era, era una moneda alternativa como podía ser lo que quería hacer Paypal en sus inicios. Pero, ¿qué pasa? Que estaba centralizada lo que comentaba antes. Toda la misma moción estaba en los servidores de la empresa y en el año 2008 a sus directivos les condenaron supuestamente por blanqueo de dinero. La empresa se acabó y la divisa, pues, ojo de funcionar. Bitcoin soluciona esto. Bitcoin como soluciona esto. Lo soluciona repartiendo la base de datos de transacciones entre miles de ordenadores. Miles de ordenadores que son los encargados de analizar cada transacción y verificar si el dinero que una persona le está intentando enviar a la otra realmente lo tiene. Bitcoin nació en el año 2008 en una lista de correo de pictografía que había en Estados Unidos. Y nació cuando una persona anónima o grupo de personas se hacían llamar Santos y Nakamoto. Explico cómo funcionaría el protocolo y desde entonces se ha ido desarrollando. ¿Y dónde está el poder de Bitcoin? Que no hay una cabeza que tú puedes cortar y el protocolo ya está de funcionar. Tendrías que cerrar internet para cerrar Bitcoin. Y esto es muy potente. ¿Cómo funciona Bitcoin? Lo voy a explicar de una forma un poco visual, que no es cómo funciona en realidad, pero creo que mucha más gente lo va a entender así. Imaginaos que las transacciones son como las piezas de un puzzle. Las transacciones se agurpan en lo que se llaman bloques. Y los mineros, ¿cuál es la función de los mineros? Su función es, imaginaos, que tienen que juntar las piezas del puzzle y que esa figura que crean tenga una forma pretiniera. Imaginaos, un rectángulo. Este es un proceso que lleva mucho tiempo, pero que es muy fácil de comprobar si lo han hecho bien. Es muy fácil de mirar si las piezas se cajan y se viene la forma deseada. Entonces Bitcoin lo que consigue es alinear los incentivos de todos los miembros de la red para que el resultado sea el óptimo. Ya mi mamper decía que si no puedes controlar los incentivos, no puedes controlar nada. Si tú en tu empresa eres capaz de hacer que los incentivos para que lo mejor para la empresa sea también lo que mejor es para que uno de los miembros de la empresa, probablemente te vaya a vivir. Y en el caso de Bitcoin, los mineros, que son los que confirman y procesan las transacciones, están incentivados a comportarse de una forma buena. ¿Por qué? Porque cuando un minero encuentra un bloque, ¿qué quiere decir encontrar un bloque? Si es el primero que coloca las piezas del puzzle, coloca ajusta las transacciones, digamos, de la forma correcta, más rápido. Cuando eso pasa, recibe una cantidad de Bitcoin y crea un nuevo bloque. Imaginaos que crea este bloque. Después, el proceso vuelve a empezar de nuevo. Imaginaos que un minero malo crea un bloque en el que se ha inventado una transacción e intenta mandar el dinero que no tiene a otra persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en este bloque está registrado que este minero malo ha recibido la recompensa por ese bloque. Pero ¿qué pasa? El resto de nodos de la red, el resto de mineros, cuando vean que aquí hay una transacción fraudulenta, no van a seguir construyendo la base de datos a partir de este bloque. Pero van a continuar a partir de esto. Y los Bitcoins, que habrían sido la recompensa por encontrar este bloque, se van a perder. Porque esta cadena no tiene constancia de la existencia de este bloque. Vale. Entonces ahora voy a intentar desmentir varios de los mitos que hay sobre Bitcoin que son falsos. El primero es que Bitcoin no vale nada porque tú puedes crear una cantidad infinita de Bitcoins. Eso es falso. La cantidad máxima que va a haber de Bitcoin en la historia será de 21 millones de Bitcoins. Y en el momento en el que se llegue al Bitcoin número 21 millones generado, no se generará ninguno más. Y esto está previsto que pase en unos que 90 años aproximadamente. Ahora mismo se han generado unos 17 millones más o menos. Entonces la inflación restante que queda hasta el final es muy baja ya. En los primeros años la inflación era mucho mayor. Y vamos a ver cuál es el siguiente mito. El siguiente mito es este. Es que tú en tu casa te puedes poner, tu abuela se puede poner ahí a minar Bitcoins y hacerse minar algo. Y esto no es verdad. Esto, si tu abuela fuera un track de la criptografía y estuviera ahí en el grupo de la lista de correo en la que Satoshi anunció Bitcoin, pues probablemente sí, con su ordenador, podría haber instalado el octrograma y generar los usuarios. Pero esto ya no es así. Ahora mismo hace falta impulsivos como estos que valen miles de euros para ser capaz de tener la capacidad de procesamiento suficiente para que sea rentable a minar Bitcoins. Y la red de Bitcoins es, como veis aquí, cuatro órdenes de magnitud, más potente que los 500 superordenadores más fuertes del mundo. Esto es una noticia desde hace dos años. Entonces ahora este número será probablemente más rápido. Y el último de los mitos es que Bitcoin se puede dividir. Esto es una duda muy básica, pero yo en su momento tuve la duda de, joder, si Bitcoin sube tanto, el precio de Bitcoin sube tanto, llegará un día en el que no lo puedes usar para nada. Pues no. Se puede dividir hasta en 10 a la menos 8 Bitcoins. A continuación voy a analizar un poco cuál de los dos papeles de los que comentamos al principio de una moneda, Bitcoin cumple mejor. Si es mejor como medio de cambio o es mejor como albacín de valor. Esto crea mucha confusión y creo que es importante aclararlo, porque Bitcoin en sí es un medio de pago. No es un medio de pago, es un sistema de pago con el que tú le puedes enviar dinero a otra persona. Pero es un sistema de pago muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque las transacciones se analizan una misma transacción miles de veces. Entonces cualquier sistema descentralizado que solamente esté en un ordenador será por definición siempre más eficiente, más rápido, más barato que un sistema descentralizado. Como albacín de valor, Bitcoin tiene muchísimo, muchísimo mal valor. ¿Por qué? Porque como decía antes, Bitcoin es un sistema que para cerrarlo tienes que cerrar internet básicamente. Tienes que impedir que todas las personas que lo están usando, que todos los mineros apaguen sus ordenadores. Y eso es básicamente imposible. Hay países que han intentado prohibir Bitcoin. Países como Bolivia, Bangladesh. Es un país que no es legal. Pero decir Bitcoin que es legal en mi país, a mí me parece que es algo tan absurdo como decir las matemáticas son legales en mi país. O la filosofía es legal en este país. Y esto, este tío también es un tío muy interesante, lo podéis seguir en el Twitter, lo recomiendo. Y lo que dice es, una verdad, como un ejemplo, la propiedad más importante de Bitcoin ahora mismo es que es un sistema de pares, es un almacén de valor resistente a la censura. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes gustar países con 12 palabras en tu mente y esas palabras sirven para almacenar todo tu dinero. Eso antes no pasaba. Ningún gobierno puede dictar una ley para que te quite tus Bitcoin. Ningún juez puede decir, estos Bitcoin quedan conquistados, si no entran en tu mente. Estamos en España. Vale, y ahora vamos a ver qué piensan grandes magnates, grandes teos de grandes bancos sobre Bitcoin. ¿Por qué? Pues aquí vemos al CEO de Jeff Morgan, que ha hablado, una de las diferencias que se ha hablado de Bitcoin, pues esta, hace un mes. El día tenía que era un crowd, que se volaba para lavar dinero. Hasta decía que su hija era tuta porque tenía Bitcoin y se pensaba que era el mismo. Esto es una opinión tan respetable como otra cualquiera, pero al día siguiente de decir esto, este señor, se vio una cosa muy curiosa. Este producto es un ETN que se opera en la bolsa de Estocolmo y, pues, vemos aquí que uno de los productos a través de los que más se comproba este ETN, es, actualmente, JP Morgan. Y esto puede tener dos lecturas. Las dos son malas. La menos mala es que JP Morgan estaba diciendo, por un lado, que este producto era malo, un crowd de una estafa, y permitiendo a los clientes comprarlo. Y la otra lectura, que es peor todavía, es que lo estaban comprando directamente para ellos. Bueno, podéis elegir la que más os guste. Esta noticia que voy a poner a continuación desde hace tres días solamente. Y es que el tiempo pone las cosas en su lugar y, pues, un buen verdugo. Pues, como vemos, en su mitad se ha condenado JP Morgan por lavada de hielo después de haber dicho que Bitcoin era para lavar dinero. Vale, aquí vemos al CEO de Morgan Stanley y al CEO de Goldman Sachs que tienen una opinión un poco mejor sobre Bitcoin y demás. Y esta es la directora del Fondo Monetario Internacional que le dice a los bancos que tengan cuidado con Bitcoin porque puede que no sea la mejor idea ignorarla. Y es que decía Mark Twain que las cosas que más daño te pueden hacer no son las cosas que no sabes, sino las cosas de las que estás al 100% seguro, pero sobre las que estás equivocado. Y hace unos días conocí a unos chicos en una fiesta, estudiaba más de eliminadas. Y a mí siempre me gustaba preguntarle, pues, Bitcoin, ¿qué te parece? ¿Qué opinan? Y me decían que eso no servía nada porque lo único que sirve es para especular y es lo único que hacía la gente bueno. Bueno, especular al final es disfrutar el equilibrio entre los que quieren vender y los que quieren comprar. Y me decían que eso no servía nada, es confundir a nuestro sistema actual, confundir a capitalismo, por si no es malo. Y le dije, bueno, ¿para ti cuál sería un precio para Bitcoin? ¿100, 50, 2, 20? Y no tenían respuesta, entonces. Ahora voy a hablar un poco de Value Investing y ya es la única parte de mi presentación. Y, vale, un concepto muy importante de Value Investing es el money no safety, el margen de seguridad. Quiere decir, la diferencia entre el valor objetivo que tú crees que tiene un activo y su precio. Cuanto más alto es, cuanto más grande es esta diferencia, más interesante es el activo. En el caso de Bitcoin, hemos visto que es un almacén de valor que no se puede confiscar, que es finito, que cada vez será más de intracional y se puede comparar con el oro. Porque es como si fuera un morro, pero que no brilla, que no sirve para conducir electricidad, pero que tiene una propiedad mágica. Que la puedes enviar a cualquier lugar del mundo, por unos pocos euros y unos pocos minutos, a diferencia del oro. Vale. Sí, esto es lo que podría pasar si el señor James Dunn está equivocado. Y aquí vemos cómo estaba Bitcoin comparado con cómo estaba el abrupadas.com, el punto máximo. Todavía es una gota de agua en el océano. Y comparándolo con el oro, como decía antes, el oro tiene una cantidad de eficción de unos 8,3 trillones, que serían billones en español, un 8 y 12 ceros de dólares. El Bitcoin, ahora mismo, vale unos 100 mil millones de dólares, 130 mil y 120 mil. Esto nos daría un gran margin of safety. Y esta es una imagen de hace unos meses. Ahora mismo, esto que nos dice que el valor total del oro es de 200 veces el de Bitcoin, sería solamente 7 veces. Creo que esto es bastante interesante. Y ya acabando, aunque Bitcoin en el poco tiempo que lleva existiendo ha tenido una rentabilidad muy grande, hay algo que creo que tiene todavía una rentabilidad mayor. Y con esto voy a cerrar mi charla. Gracias. 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 Bueno, ahora paso un minuto solo a... Un minuto, como quieras. Bueno, a Zeni, que nos ha pedido un web para contar un evento, un hackathon que organiza la semana que viene. Eh... El primer caso, ¿no? El Censur. Cuéntanos. Venga. Hola a todos. Bueno, yo me llamo Angie, trabajo por Waira, y os quería invitar a participar en nuestro hackathon, primer hackathon de blockchain, que estamos organizando. Este fin de semana, el día 24, en nuestras oficinas de Waira en Gran Vía, el hackathon va a ser el fin de semana, 24, 25, 26, y podéis aplicar como persona, como equipo, o como queráis. Eh... Os dejo más en paración en las hojas que están allí, y esperamos que asistéis. Gracias. 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 Vamos a hacer una prueba sin micrófono, porque nos dicen en el streaming que se nos oye mejor con la voz natural que con el micrófono. Así que yo creo que más o menos nos oímos. Vamos a probar con la voz, ¿vale? A ver si dicen que así se oye un poco mejor. Así que nada, voy a dar paso ahora a Carlos M. Cuascante, que es informático de formación y es de adopter de afición, bloguero del mundo Mac durante años, que ahora tiene un canal de YouTube sobre criptomonedas que se llama CriptoChapis. Bueno, voy a traer un poco más de todo esto. ¿Sigue Carlos? Gracias. Por ahí. ¿Puedes estar? ¿Sí? Ahí está. Vale, pues... Eh... Bueno, soy informático, pero me estoy diciendo... Me ha olvidado. Esto no se ponía en... ¿No? 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 Ahí va. Vale, gracias a Ciel. Bueno, pues como decía Ciel, me llamo Carlos M. Cuascante. La M es porque queda muy cool. Hay una inicial con un punto y M. Cuascante es una broma de mis padres. Bueno, en principio, el tema de la ponencia va a ser bastante frívolo, ¿vale? Os aviso porque yo creo que mis compañeras van a hacer un análisis de lo que es la criptología, criptomonedas, blockchain, etcétera. Y va a hacer la parte más de trading y más de lo que podemos sacar de ventajas sobre blockchain y sobre todo lo que nos va... Las ofertas públicas de monedas, ofertas de todo tipo que están saliendo, como las setas que nos están saliendo este año. Y, entonces, bueno, pues vamos a empezar. A ver, vamos a empezar. Primero, a ver cómo empiezas. ¿Cómo? 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 Si el Bitcoin ya os ha quedado claro, yo creo que suele ha entrado bastante en detalle de lo que es. Si no ha entrado, bueno, seguro que alguien nos lo explicará mejor. Yo creo que sí. De todas maneras, hay dos grandes distinciones ahora mismo en las criptomonedas, están Bitcoin y el resto. Está Bitcoin y el resto. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues que los grandes del mercado financiero todavía no están entrando con todo el capital que deberían en este mercado las pitomonedas. Por eso está todavía la oportunidad para los agentes de Pichapier como nosotros. Bueno, hablo de mí, no sé vosotros. Luego, lo del 1000% de rentabilidad, bueno, esto es lo típico de la típica charla del comercial americano, que saldría del fondo de la corriente diciendo, chicos, ¿habéis comprado pitomonedas en el 2010? Y, claro, tú te quedas como, pues no, muy mal hecho, amigo, serías millonario, el 1000% de rentabilidad. Ya, bueno, pues, ¿y qué puedo hacer? No estuve en su momento, vale, no estuve en su momento. Pero, ¿qué pasa? ¿Que ahora no hay momento de algo? Pues a lo mejor sí. A lo mejor hay otras, bueno, 700 he puesto, pero es mentira, ¿eh? Si vais a CoinMarketCap, que no sé si habéis oído hablar de ello, si no os hablaré ahora mismo. A continuación, hay más de 1.200 y, bueno, si vais al canal de Pichot Chapis, veréis que ahora mismo están saliendo del orden de, en noviembre llevamos como unas 50 y algo. No sabemos dónde podemos llegar. El tema de llegar o para quedarse, bueno, pues, sí, pues, es que, a ver, que es que yo tengo un amigo filipino que me cuenta que allí todas las transacciones se hacen más comúnmente con la moneda allí, que es el, es un Ford del Ethereum, no es el Ethereum, pero es un Ford del Ethereum. Y están, este asiático en Corea del Sur, toda esta zona, es una moneda de cruza más. No solo el Bitcoin, sino cada moneda. Normalmente se especializan en un tipo de moneda distinta a cada país, por razones que no les conozco, pero es así. Tenemos este panorama, este framework, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo primero es conocer los exchanges. Los exchanges son los bloques online, lo que es una wallet también. No sé si estoy hablando en chino, por favor, ¿sabes alguno lo que es? ¿Alguien no sabe lo que es un exchange? Todos sabemos lo que es un exchange. Perdón, me he pasado. Bueno, pues tenemos los más conocidos como el Kraken, ¿vale? El CoinExchange. Aquí tenéis una descripción más o menos de cómo es de bueno o de fiable cada exchange. Y en principio, bueno, es como las mismas propias ofertas públicas de monedas. Las hay buenas, las hay malas, las hay regulares y las hay muy malas. Entonces, en principio, tenemos el Kraken, CoinExchange, Polynex. Bueno, esto lo podéis pasar. Os lo puede pasar, si no, os lo dejes a la acción, podéis que os lo pase. No hay problema. Bueno, a ver, esto es la informática que hayas tenido. Desde que lo dejéis, para nada. Las wallets, existen las wallets, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero podéis tenerlas físicamente en vuestro ordenador o podéis tenerlas con la clave privada. Yo creo que eso ya lo van a aplicar. La clave privada en un tercero, en una tercera parte, ¿no? Próximamente el Kraken, el CoinExchange, el Polymex, cualquier de esos. En mi opinión, el único que no os recomendaría es Citrix, porque es un coñazo que te muere. Y la verdad que para mí, es bueno, el problema es que a veces no podemos elegir a la hora de cambiar la moneda, porque en el propio CoinMarketCap nos están diciendo en qué exchanges se están vendiendo, se están intercambiando las monedas, por lo cual nos limita muchísimo la capacidad de movimiento. ¿Alguien sabe lo que es una ICO? ¿Alguien no sabe lo que es una ICO? La ICO se me da oferta inicial de monedas. O sea, ahora, de lo que hemos estado hablando, de que están saliendo del orden de 50 al mes, seguramente me quede corto, 50 monedas nuevas a mes. Hay muchas que se están basando en un escama piramidal, un escama piramidal, un escama piramidal, un escama ponzi, de tal manera que ya sabes que los primeros que traen pillan son los últimos pagos. O sea, es así siempre. De hecho, empezó todo a partir del Bitcoinet. El Bitcoinet fue un escama, ¿cómo estoy? El Bitcoinet es un escama ponzi que salió por agosto, que se basa, si veis aquí, primero es lending, bueno, perdón, primero es comprar la moneda, luego es el lending programs, usan la propia moneda para hacer préstamos entre los usuarios y luego hablan del stocking y el mining. que supuestamente cuando ya la moneda esté regularizada y ya haya préstamos que se hagan entre los usuarios, saldrá la posibilidad de minar dicha moneda y poder hacer stocking también. Bueno, Bitcoinet está dando beneficios, creo que está dando los beneficios del 100%, una cosa brutal. Luego le siguió, aquí tenemos al abuelo, al padre y al hijo. Le siguió Regalcoin, salió a principios de septiembre, salió, bueno, se vendía un dólar, ahora vale 80, estamos a mitad en noviembre. No lo entiende nadie, pero bueno, también está haciendo el tema del lending, de momento el lending está funcionando. Bueno, esperemos, realmente, a ver, yo lo que recomendamos desde el canal es que intentéis, sí, sí, el ciberpelotazo, ¿no? Sí, venga, vamos a hacer el criptopelotazo, muy bien, pero, ostras, yo no me citaría mucho el lending, porque esto tiene pinta de que se va a acabar, a lo mejor me equivoco. Y el último que salió es el Starcoin, que es, bueno, el otro, el Starcoin, que es el hijo, que ha salido hace, pues nada, salió en noviembre, a un dólar, y ahora vale 40, al día de hoy. Vuelvo a deciros que esto es un poquito surrealista, de hecho, o sea, estamos teniendo una invasión que es fuera de lo normal, hasta que salió Bitcoinet en agosto, este es que más por la medida del de Conti no existía, ahora sí, ahora es lo que es más común que está saliendo. Luego la parte de los hardforks, bueno, supongo que, como si es un público tan ilustrado, ¿sabéis lo que es el hardfork? O hay alguien que no lo sepa. ¿Sería que todos sabéis todo? ¿Dejáis alucinado? Explícanos. Explícanos. El hardfork, el hardfork que es, bueno, Bitcoin ha tenido un par de hermanitos, bueno, un par de hermanitos pero clonados, han cogido la misma cadena de Bitcoin y a partir de un bloque de la cadena han estirado, han creado una nueva blockchain, una nueva blockchain que la primera que se llamó Bitcoin Cash y la segunda, Bitcoin Cash se creó en final de agosto y la última que ha sido en octubre, a finales de octubre, Bitcoin Gold. De tal manera que todo el que tenía Bitcoins en ese momento le aparecieron en su wallet un wallet nuevo y no se sabe muy bien de dónde, con Bitcoin Cash y luego le apareció otro wallet nuevo con las mismas monedas que tenía en Bitcoin. Si no tenías 5 Bitcoins te aparecía en tu monedero de repente 5 Bitcoin Cash o 5 Bitcoin Gold. Claro, esto de que te regalen algo ya sabemos, la gente se volvió muy loca. ¿Qué pasó? Que dijeron, bueno, el tema del testigo segregado es un tema más de, y creo que el ejército va a entrar más en el tema. Bueno, hay ciertos problemas dentro de la cadena, ya os he dicho que no tengo a hablar de ansiabilidades con lo cual no voy a entrar en detalles y del CWIT 2X supuestamente iban a solucionar ese tema del rollo, bueno, si los problemas que tenían blockchain. Iba a salir a mediados de noviembre. Pues justamente el día que se canceló, se canceló porque la ponían desarrolladores del propio Bitcoin y dijeron que no, que no estaban de acuerdo con esta magnificación. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Bitcoin Cash pegó un subidón que te mueves y el Bitcoin bajó. No sé si habéis visto hace poco que pegó una bajada brutal. Había gente ahí, ay, por favor, que no bajen Bitcoin. Vamos a ver, si estáis todo el día quejándoos de que está muy caro, pero vamos a ver, no queríais que bajase para comprar y que suba otra vez y que quedamos. Bueno, pues la cosa es que al final Bitcoin Cash subió, alguien trincó y luego Bitcoin volvió a subir. Cuando ya se calmaron las aguas, ya otra vez todo lo mismo, lo cual, no se nos queda igual. Menos que el que metió en Bitcoin Cash en ese momento. Bueno, los faucets es una parte de, bueno, hay páginas web que funcionan por, como si pusiésemos unos referidos de cualquier otra página, o sea, cuantas más visitas tengan de esa página, de tus links de referidos, más satósis te dan. Son una forma de hacer un poquito de cash, un poco de caja, un poquito de caja con el tema de los referidos. Con links externos y tenemos páginas, blogs, canales de YouTube o lo que sea y queremos promocionar alguna cosa de un faucet, los accesibles, cuanto más visitas tengan faucets, más satósis vaciles tú. Y la minería, pues bueno, la minería sí que es verdad que es un tema ya más más complejo porque ahí estamos tratando, aparte de con las máquinas, la arquitectura que tienen que tener las máquinas, la gente dice, bueno, pues me pongo un land miner, este es el land miner de Renordal. Me lo pongo en casa y venga, a ganar dinero durciendo. Voy a la cama a ganar dinero. Bueno, sí y no, o sea, para empezar cuesta 3.000 o 4.000 euros y lo segundo consume bastante. O sea, que el tema de la minería, eso sí que no es para tomarse la frivolidad, así que hay que estudiar un poquito antes de empezar a ponerse de loco. Y nada, si no tenéis ni idea, lo mejor para empezar es el tema de las señales. No sé por dónde me dan los tiros, ¿qué coño? ¿por dónde empiezo? Pues lo primero que tendrías que hacerte es una cuenta en Bitcoin Talk, que es el foro por excelencia, de referencia de todo tipo de nuevas ofertas de monedas, de exchanges, de todo. Luego también hay otros como Bitcoin BigTalert, IcoAlert, 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 IcoAlert y la otra es IcoRating. IcoRating te está calificando según el tipo de peligrosidad que tienes. Sí, no lo ponemos al micro porque... ¿no? Bueno, ya paro de aquí. Sí, pero bueno, si quieres, dale. Hola, hola. Bueno, eso ha entendido, ¿vale? Para arriba. Sí, vale. El tema de las alertas es bastante útil para cuando empezamos si queremos meternos en el ciro, perdón, en el cristo pelotazo. Ahí tenéis una serie de indicadores que van diciendo el riesgo de peligrosidad, la posibilidad de que salga a 10 por, a 15 por, o lo que sea, evidentemente vaya más claro de la feria, pero, oye, que en chacoal, no hace como proteína. y por último, lo que os voy a contar es que si os añade como el Emanuel, que supongo que se ha metido a la terpia en el fondo universal el Bitcoin, vamos a ver, esto es la topista, no sé, si todos vienen a la topista, a lo mejor el que esté confundido es el otro. La verdad que es el momento, no, yo creo que no hay problema de cada mismo que no hay nada abajo, y si no, pues nada, oye, que os enganza, que mañana va a ser muy bien. Gracias. Gracias. Y me han esperado por un ánimo de audio porque claro, esta reunión compartida es un poco complicado, entonces tenemos que elegir qué es lo mejor para nosotros y para el streaming. El streaming dice que se oye la mejor con vos y tiene ya 70 personas. Así que bueno. Bueno, una cosa ya que estamos, voy a aprovechar una de las posibilidades que me ha gustado, ¿no? Estos patrónes aquí, Esta, esta. Lo he visto en casa, el streaming de Google, que voy a hacer un inciso, cualquiera puede salir aquí y hacer un inciso de... ¡Pam! 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 Bueno, una cosa que... una cosa que... esta es mi opinión de lo que pasó aquí puede estar totalmente equivocado. Pero yo creo, a ver, esto, el Bitcoin lo maneja China muy bien, pero además luego igual puede ir a la contraria. El Bitcoin, el Bitcoin lo conocemos, se mina con las Asics, las Asics las dominan a los chinos, tienen granjas de minería donde están minando millones. Y, crean el Bitcoin Cash, que esto lo han usado siempre un poco para especular, cuando uno sube una baja, que resulta que llegó al tema del Bitcoin Gold, que es un Bitcoin que tenía la capacidad de ser minado con GPU. Claro, ¿qué pasa si de repente por lo que sea se populariza el Bitcoin Gold? Pues que se les empieza a chafar un poco el negocio a los chinos. Mi teoría es el Segway 2X. Como que no lo estamos en 3, me voy a hablar de la zona, ¿no? El Segway 2X, es decir, cuando decían vamos a crear un nuevo Bitcoin Gold que se mine en tarjetas gráficas. Los chinos dijeron sí, sí, vamos a crearlo, vamos a crearlo, que suba el Bitcoin. Y luego lo que hicieron, ellos ya compraron, subió el Bitcoin y dijeron pues ahora nosotros que tenemos todo el poder de voto también, lo cancelamos a 4 días, vende, baja el Bitcoin y vuelve a comprar y vuelve a subir. Entonces es un poco un mercado de especulación, lo curioso es que lo controlan sobre todo los mineros. Pero bueno, ahora Raúl que ya tiene mucha más experiencia que yo, empezó antes, no en 2010 creo, pero ya hacía cosas de tiempo, ¿no? También. Venga Raúl. Yo creo que sí, ¿no? Los libros... Los libros... Los libros... Es compartido, ¿no? Sí. ¿Un segundito? ¿Un segundito? ¿Un segundito? ¿Un segundito? ¿De manera que me he dicho lo de su... Sí, pues yo creo que se ha cerrado, porque no es esta. Esta es una, esta no es... ¿Un segundito? ¿Un segundito? ¿Un segundito? O sea, el equipo no puede ser contando tu experiencia, que no es una buena cosa. Bueno, si quieres, te respondo a la vez sobre el... Eso. Bueno, en lo que se cae, algo más. Quiero hablar de eso. Lo que pasa al final cuando abrimos un Bitcoin y esto es por, que es que ya lleva mucho tiempo funcionando, tenemos el story of value, pero las comisiones para cuando nos mandan una operación por Bitcoin a ver que nos han sido los 100 dólares, los 15 dólares. Eso se achata a que los bloques son donde se meten las transacciones. Es muy pequeño, es muy mega y había dos. Ahí hubo una guerra. Había la hay entre quien quiera hacer el bloque más grande para que entre más transacciones por minuto y la gente que dice no, la función para esto es aumentar el bloque y no hacer nada. Segundidad, lo que proponían empresas del sector como Coinbase, Cuadrosuena y otro tipo de empresas que funcionan con transacciones, por ejemplo, y por otro lado estaban los historiadores, los core developers que decían contra ellos y por el camino un poquito y tal que tienen lo que es el somenaje y si que han ido fuera delante de los grupos y la guerra de tres que hacían sergan de los de Segway y veremos cuál era la siguiente. Ya, estamos en ello. ¿La tienes una vez llamando? Sí, yo tardo un minuto, medio, vamos. A ver, si le voy a hablar un poco. Sí, si le voy a hablar de la curiosidad. Bueno, no me la voy a hablar. Sí, tampoco me la voy a hablar de la pregunta que había puesto. Que, bueno, yo me llamo Raúl, me llamo Marcos, yo he trabajado como entrenador en bastantes estadounidenses en 4 o 5 días y el último año he estado en Califre y hace un minuto de siempre de la media full time, a criptobuneras, blockchain, etcétera. Desde hace un año y medio así donde estaba en la startup trading y empezamos de blockchain y nos parecía muy interesante que tú puedes guardar algo en blockchain y no es de nadie pero cualquier persona lo puedes sacar de ahí. En el caso de Trady nosotros sacábamos reviews de Facebook, etcétera. Entonces, se ha sentido que Trady tampoco fue la doña de esas reputaciones a los menores sino que fue la estudiante. Las colabamos por tiempo y decíamos que se sacan así. Entonces, después de eso vimos que hablamos con ellos e hicimos pruebas pero bueno, tocando empezar y desde hace un año así me he dedicado más a la parte de inversión. Lo que hablaban antes de ICOs y aparte comprarme y vendiendo un bitcoin y otras criptomonedas. Ahí está. Sí. Gracias. 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 la gente dice, vale, este dinero digital, esta tecnología va a pasar por otras cosas, o me puedo crear mi propia moneda. Puedo decir, vale, de repente, esta moneda es anónima, esta moneda tiene esa parte real. Y entonces, ahí se tiene que dar la moneda, por eso ahí tardísimo, porque lo quiero se puede mirar. No, no, sí, sí, mechuga. Vale, entonces, vale, entonces, ¿qué es realmente bien? Lo que final, bueno, al final, parece comunizarlo un poco sin diferenciar Bitcoin y blockchain, ¿no? Bitcoin es el dinero digital que usa blockchain. blockchain era hablado sobre él antes, de que, gracias a los mineros, no sea que hay gente que está haciendo un trabajo toda la red, ganamos una propiedad que va a estar donde ya, pero es muy importante, ganamos que no hace falta un tercero, ¿vale? Que certifique algo, por ejemplo, ahora mismo nosotros compilamos el euro, ¿vale? Yo te puedo dar 10 euros a ti, porque el banco central dice, sí, eso es un billete de verdad, yo me hicimos el billete, ese billete tiene valor, y si tú quieres poner ese billete a otra cosa, yo te lo hacemos. Bueno, y damos un tercero. Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, ahora mismo, entrar a nuestra casa, pues nos tiramos un tercero, como el bien-bic, aunque nos ponen en contacto, y nos ponen en contacto, y nos ponen en el billete, y dice, vale, te va a gobal, hay un seguro, yo te curo, además si tengo la luz de virus, etcétera, etcétera. Gracias al blockchain, podemos hacer transacciones sin un tercero y fiarme a nosotros, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero vender una bici, una de dos, o el comprador se fía de dinero, de crear dinero, y yo lo voy a mandar a la bici, o al revés. Si me hago un blockchain, la red se pone de acuerdo, ¿vale? Solucionando un problema virtual y lo consigue. Vale, ¿y para qué sirve de eso, no? ¿Para qué casos de uso puede haber para blockchain? Bueno, primero, lógicamente, fue el dinero, de que pudiéramos abrir más dinero sin que alguien, una entidad centralizada nos lo certificase. Pero ahora viene apareciendo más. Por eso, las hijos, cada hijo, al final, es una solución a un problema que les ponen con blockchain. Por ejemplo, uno puede ser las apuestas deportivas, ¿no? No tiene sentido que al hacer una apuesta, si yo soy uno que va a ganar el Madrid y yo se va a ganar el Barcelona, no tiene sentido que una casa de apuestas se lleve un 10%, un 10% solamente por ponernos en contacto. Igual, si nos encontramos, metemos un lleno de un sitio y que gana alguien ese smart contract, ese bien código, pero devuelve. Es un caso de uso. Por ejemplo, la responsabilidad de las cosas. Gracias a blockchain, tú puedes ver un bitcoin, cuándo fue creado, a dónde se fue transferido, si yo lo tengo de verdad o no, puedo demostrar que es mío, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos usos y por eso hay tantos proyectos. Vale, todo esto se habla de la descentralización, descentralización, descentralización. Y muchas veces, si habla y se usa la descentralización, pues está de moda, ¿no? Porque parece que si un proyecto dice que es descentralizado, pues ya vale 10 millones más o 15 millones más. Realmente, tienen usos, pero no tanto como se les quiera dar. Al final, básicamente, sirve que si tú puedes crear algo en el que tú no eres el dueño, por ejemplo, nuestros proyectos hacen un protocolo. Tú usas el protocolo, pero quien crea el protocolo sí se va. Como, o sea, todo si el grupo que fuera, la persona que fuera, desapareció, el protocolo sigue funcionando. No hace falta que una persona lo tenga el sentido, no hace falta que un servidor esté funcionando. No hace falta que, por ejemplo, si Facebook desaparece, tú y nosotros otros desaparecen con Facebook. En esto no. Luego, al final, yo creo que más creo que es Ethereum más que Bitcoin. Pues la gente dice, ¿ves lo mismo? Vale, no es lo mismo. Yo voy a contaros un poco qué es Ethereum, ¿vale? Ethereum, básicamente, es, partiendo de Bitcoin, de blockchain, Vitalik, un chaval, que tiene 3, 4 años, me refiero. Que es Ethereum, que básicamente es Bitcoin, pero programable. Tiene una cosa que se llama Smart Contract, que igual habéis oído hablar de ello, que lo que permite es que, mediante código, puedes hacer, código que se ejecuta dentro del blockchain. En este caso, se le llaman los Smart Contracts, tú ves algo que puedes definir un Smart Contract que recibe, lo que hablábamos de antes. Yo, una persona ya nos mando a dar una apuesta, va a un Smart Contract, el Smart Contract automáticamente consulta cuál es el resultado y paga quién tenga la que ser. Todo eso pasa sin que nadie esté en el medio, sin que nadie lo verifique. Mientras que son en el medio, por ejemplo, no puedes, y tú eres más transparente de dinero, ¿vale? Debido a estos Smart Contracts, empezamos en la fichos. Las fichos que hablábamos antes, significó que alguien hizo un Smart Contract que dijo, oye, pues si yo voy a hacer un Smart Contract, declaro una moneda, yo voy a hacer los Unicoins, no. Y quien quiera, que me dé un entero, yo le doy una Unicoin. Igual, no vale más o vale menos, pero quiero una moneda. Entonces al final la gente dijo, vale, que tengo un proyecto, puedo vender monedas de ese proyecto y decir lo que va a valer. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Capify, ¿no? Yo voy a coger y decir un Smart Contract que dice, vale, estos son los CapiCoins, quien me dé un entero, le doy 100 CapiCoins y cada CapiCoin es el viaje, ¿vale? Entonces la gente dijo, vale, me parece una idea porque nos ha aprendido muy barato y con 100 lo vas a hacer bien y yo voy a hacer el protocolo donde yo voy a hacer mis CapiCoins, ¿vale? ¿Y si te dicen? Sí. Vale, eso es lo que hablábamos de la simple, al final de los proyectos, que una especie de GrabFunding ofrece el uso futuro de su plataforma o de su protocolo con tokens y dicen, a mí, necesito que me compréis los tokens ahora, que hoy no se puede usar, me compréis ahora porque voy a hacer el protocolo, porque os prometo que cuando acabe de hacerlo vais a poder usarlo y vais a dar la ventaja, vais a dar la ventaja, vais a dar la ventaja de precio, o sea, etcétera. Eso fue la tele inicial, lo que pasó al final es que como esto es totalmente digital y tú no puedes transferirla como dentro, la gente dijo, vale, ponemos el proyecto de CapiCoins, vamos a venir un millón de CapiCoins, que habíamos hecho la demanda y todo el mundo se quedó con el millón de CapiCoins, y con la gente lo consiguió. Entonces al día siguiente ya habrá gente que decía, oye, tú vas a vender con CapiCoins, pero se metió un poco, vamos, entonces se contaron los excesos, al final de estos se contó, se convencian acciones, cambió el método de CapiCoins, por ahí no se útiles, se mueven como si se ponen otra moneda, vale. De ahí la especulación y de ahí la juguja que hay de que muchísimos hijos, hay hijos que realmente están queriendo sacar dinero para juntar su proyecto, hay hijos que igual son un poco más cuestionables. ¿Es lo que ha dado? Sí, entonces, como he puesto las preguntas que nos van a hacer a la gente cuando les digo esto, creo que os haría que preguntarles vosotros lo que, bueno, me habéis entendido lo que queréis saber, un poco lo que deberáis. Y ahí en el vídeo ya que, cuando os suelo hablar, bueno, yo también lo he dicho, pues podéis escribirlo. Gracias. Hola, muy buenas, gracias por la charla. Y mi pregunta es, a la hora de analizar el valor de un activo tradicional, de una acción, yo puedo saber cuál es su valor fundamental por, oye, estudiar el flujo de caja, ver cuál es su ratio, lo de la bolsa en bolsa. Pero respecto a criptomonedas, si yo pienso ahora es básicamente porque creo que está en pañales y va a tener mucho dinero, ¿no? Es el gráfico que el primer compañero estaba poniendo al principio, oye, hay no sé cuántos trillones de dinero en bolsa y el Bitcoin solamente hay 100.000. Pero, ¿cómo puedo valorar yo el futuro valor de una moneda? ¿En base a qué? Y respecto a otra cosa que me preocupa, y dices, oye, puede que el Bitcoin no va a desaparecer nunca, estupendo. Pero, ¿qué impide que su valor baje a 0,001 dólares? Los Bitcoins existirán, pero ¿cuál es ese valor fundamental? Porque si yo analizo una empresa, sé que va a conducir bienes y servicios que tienen utilidad en la sociedad. Gracias. Una cosa que he comentado, es que al final, claro, cuando vemos en CoinMarketK, como lo hablábamos, la valoración de una moneda, realmente es la suma de todos los tokens. Pero, por ejemplo, en el caso que hablábamos de los CapiCoin, ¿vale? Si hay un millón de CapiCoin, y cada CapiCoin vale 10 euros, no quiere decir que CapiCoin va a ir a 10 millones, quiere decir que el uso de los tokens son 10 millones. Solamente esa es el mismo valor al uso futuro más que a la empresa que hay detrás. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago cuando me dedico a, cuando yo hago un proyecto, es, vale, creo que ese proyecto tiene un equipo, creo que va a conseguir hacer el protocolo, y como los tokens no se crean más, se crean solo al inicio, vale, digo, vale, si esto la gente lo usa, la gente analiza este token y el precio va a subir. Pero yo no estoy definiendo parte de una empresa, no estoy definiendo parte de la empresa del futuro, en algunos casos sí, pero casi buscar. Estoy diciendo tal. Entonces, es más un coste, era intentar averiguar qué uso futuro va a tener ese protocolo, y si ese token va a recibir parte de los beneficios del uso de esa red, ¿vale? Antes, cuando se hacía un protocolo como email o TCPIP, la gente que hacía email, que trabajaba encima de email, no capturaba valor, pero no transfería ese valor al protocolo, ¿vale? La gente que hacía un protocolo, el valor se captura, pero tienes que lo devuelven al protocolo, lo grandes es un protocolo, es lo que más vale más que el proyecto. Entonces, si crees que va a funcionar el protocolo, probablemente sea una compra. Sobre el mismo, pues nada, una tasa pura que lo van a hacer, va a hacer, bueno, no, 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 antes de los roblicoins. Más gente que todos aquí ha aceptado, que vamos a usar roblicoins. De repente un día se cae la ilusión que tenemos ahí todos y ya le aceptaría roblicamente el baja de precio. Pero como eso puede pasar con muchas cosas. Ahora mismo, con la aceptación que está habiendo con muchísima gente, cada vez más gente y más empresas aceptan bitcoin, hay más empresas tradicionales, cuando se puede ser que están entrando bitcoin, parece que a corto plazo no se va a ir. Pero nada, no dice que, por ejemplo, en 10 años alguien encuentra un fallo enorme en el código y esto se vaya a la mierda, o no, vamos a ver. Sí, solo para añadir una cosa, lo que ha dicho Raúl, como decía antes, bitcoin tiene valor, si es la única forma que existe para un grupo de personas de uniarse dinero entre sí y conservarlo. Entonces, para Wibix, por ejemplo, que en 2010 cerrar una cuenta de Visa, de Mastercard, de las cuentas de banco, en el que emitía papel, bitcoin fue la única forma que tenían para poder intercambiar dinero. Y en serio lo mismo, si existe un grupo de gente para la que es la única forma de crear un programa y ejecutarlo, entonces este trabajador, si se puede ejecutar de alguna otra forma centralizada, más barata, más eficienta, entonces no tanto. Eso es lo que tiene poder. Bueno, y al video que me comentaba, de cómo se puede saber, ahora mismo lo único que tenemos son unas estrellas que se llama Wallpaper, donde es que el proyecto, como va a ser una moneda para múiles, entonces una moneda para nada, cierta entidad difícil también, lo de que estamos en un incremento de intercambio, te lo tienes que creer, tienes que currar mucho, tienes que tirar el toque a tupe, y luego tengo la capitalización, como lo han dicho, o sea, al final si mucha gente cree que vale algo, es que vale algo, porque hay mucha capitalización. Entonces es raro que se saquen cuantos millones de dólares hay metidos en la cadena, y cuánto tiempo, cuánta gente los tiene. Sí, no, 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 no. Una de las cosas que, ah, estupendo, pues he terminado, no, una de las cosas que creo que está impidiendo atraer más dinero a este mundo, que todo el mundo pregunta, pero luego poca gente se atreve a meterse, es precisamente porque está descentralizado, porque no hay agentes intermedios como bancos, como casas de análisis, etc., entonces su gran virtud también es su gran típica, ¿no?, porque a la hora de vender productos en acción los bancos son todos menos tus amigos. Entonces, ¿veis que el futuro del Bitcoin o de las criptomonedas pasa por la regulación financiera? ¿Y eso hará que la doce de más media? ¿O que, o veis que no? ¿Que siempre va a estar fuera de los circuitos tradicionales, de los gobiernos, etc.? Gracias. ¿Dónde está el tú? Sí. A ver, esto está, aunque el Bitcoin en los bancos ya, esto está muy, muy verde. Yo, por ejemplo, porque a la dimensión cuando hablaba con la dimensión, que dice, vale, muy bien, yo quiero meter medio millón de euros a mí. ¿Pero qué hago? Me quedo los tokens y hago con los tokens. Me quedo con las a mi casa. Pero, pues, el ordenador me inspiro la enseñanza del producto. ahora están surgiendo ya, por fin, herramientas para eso. Por ejemplo, Coinbase, sacó el otro día en custodia, que cobran 0,5% y puedes guardar con un mínimo de 10 millones de los guardianellos. Empiezan las aseguradoras, que aseguran a los fondos el dinero que tienen dentro de, metiendo criptomonedas. Existen, está habiendo, todavía no, ninguna que vaya ganando, pero hay gente intentando hacer el bloomberg de criptomonedas con datos de, con un feed de datos real, con actualizaciones, los propios exchanges están montando obra de camper para que la gente pueda correr y vender un millón o dos millones de criptomonedas sin mover el mercado. Se está creando el ecosistema, se está retirando todo lo que hay en los tradicionales, se está retirando. Aquí esto, llevan unos años, pero todo parece indicar que se va haciendo porque hay mucho dinero y mucho interés en entrar. Entonces, yo sí que creo lo que ya ha pasado. Por favor. Gracias. Dos preguntas. Una, ¿podéis dar, por ejemplo, de alguna empresa, empresas en España, como gratify o seminares, que acepten torneras? En España, por ejemplo, yo para mí me intenté lo que quería que aceptaba en criptomonedas, pero no, por ahora no, porque realmente, estamos sinceros, el uso que hay ahora mismo es especulativo y yo, por ejemplo, que tengo bastantes criptomonedas, no las uso en mi día a día. Igual las uso con algún amigo, pero no quiero pagar en cada criptomonedas porque las de los spines que hay ahora mismo no es el ideal. ¿Vale? Todavía falta bastante para que eso pueda pasar. En algún, por ejemplo, en internet, sí que hay sitios que he pagado con criptomonedas, pero cuando es un caso de uso en concreto que no te pongan que digas no quiero usar Paypal porque no me pido aquí o que sea. Pero hay poco, hay poco. Y todavía, por ejemplo, lo que hablábamos del ecosistema, falta, es muy complicado con la empresa y dice, vale, yo quiero aceptar ahora mismo Bitcoin. No es como decir, pongo Paypal que lo pones de un momento. ¿Vale? Tienes que hacer, usar herramientas menos fiables, menos comisiones más altas, entonces, todo eso falta por hacer. Esto está por empezar, eso seguramente, pues igual en 20 años en Amazon pero ahora mismo, pues no está cerca. ¿Cuánto? Gracias. Y otra pregunta, en tu opinión, ¿qué sistemas operativos o a través de qué medios es más seguro operar con Bitcoin? Operar, bueno, es complicado, al final, lo que hablamos de los wallet, tú tienes que tener, tú tienes, tener Bitcoin realmente no es tener Bitcoin, ¿no? Realmente tener Bitcoin es que tienes la contraseña, tu clave privada que demuestra que tú tienes esos Bitcoin, no te lo dicen, no está en ningún sitio sino que tú dices, oye, esto es mío y nadie puede decir que es suyo porque no tiene tu clave privada. ¿Vale? Entonces, la clave de todo esto es cómo guardas tu clave privada, ¿no? Pues, primero, en Windows no te lo recomiendo, ¿no? Porque en Windows hay más probabilidades de que tengas un malware de algún problema, pero en la clave privada. lo más seguro al final es obtener un papel, hay formas de tener un papel, que tú puedes hacer el papel, haces cuatro copias y lo guardas una en casa de tu madre, en tu casa, y otra tal. Esa es una opción, otra opción es ahí lo que se llama hardware wallets, que son unos pendrive, unos USB, yo lo que uso, que tienes que poner un pin para poder usarlo, ¿vale? Y que todo lo que pasa pasa dentro del pendrive, entonces nunca pasa en tu ordenador, entonces tu clave privada nunca pasa por el ordenador, alguien que esté, que pueda ver todo el resto en tu ordenador, la persona no tiene clave privada, pero es complicado. Ya se debe tener poco miedo o no sabe cómo hacer eso porque es bastante fácil perderlo o equivocarte, yo lo que se lo recomendar para empezar es Coinbase o algo similar, Coinbase por ejemplo que es seguro, está asegurado, los fondos lo tienen asegurados y una vez que estás en Coinbase y lo entiendes ya aventurarte a hacerlo tú porque tiene una culpa de aprendizaje que es un poco complicado, sobre todo porque si haces algo mal puedes perder todo tu bien. Yo creo que lo mejor es la garantía, lo siento, o sea, hay que ir tu moneda y nadie va a poder pagar. Sí, pero si piensas la barata o de esa vez. Pero con las 20 palabras tú puedes recuperar, o sea, les tenga las 26 palabras que te dan, aunque quieras tratar lo puedes pagar y tendrían otros y no quieres definir. Sí, yo uso 5 de ellos, pero aún así siento la ciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, yo es que hace un par de meses que no veo el foro de Bitcoin porque me ponía la calzada un malo. Entonces, era demasiada información. Ha habido un comentario que me pierde un poco. ¿Habráis de monedas que han surgido en noviembre? ¿Son tokens o son monedas? Un token no se tiene mucho lecha. ¿Token? ¿Token? A ver, al final, hay un poco de... Bitcoin no es un Raúl Cohen. Hay un poco de cacao en lo que es un token que es una moneda aquí, ¿no? Al final, se suele llevar más token a cuando... Ese token tiene un uso en futuro, ¿vale? Y más moneda cuando es una moneda rollo Bitcoin, monero... ¿Vale? Entonces, por lo que se me puede decir ¿Ethereum es una moneda? Probablemente no. ¿Ethereum al final lo estás pagando? Con Ethereum tienes derecho a capacidad de computación, en la red. Claro, de hecho, se supone que los tokens son fungibles, ¿no? Para temprano. Cuando yo uso ese token por el servicio, el token desaparece. O quien lo ha creado lo recuperas, que luego sigue en el mercado secundario. No, porque ese token lo vas a pagar a quien te dé el servicio, ¿vale? Entonces, quien te dé el servicio tiene ese token. Entonces, eso es una moneda, realmente. Pero si yo lo doy a Cabify, ese cabillito, Cabify lo recupera. Sí, y luego Cabify lo podrá vender para quien quiera. Entonces, pero es lo mismo que los euros. Sí, te doy el servicio, te doy el dos. Lo entiendo perfectamente, pero no es el concepto de Bitcoin o Bitcoin que se ha creado con la idea de soportar servicios en genérico, ¿no? Sí, cuando se diseñan estos tokens son todas una libertad, que no sirve para nada. Sí, son monedas internas, por así decirlo. Voy a hacer este protocolo, este sistema, ¿vale? Pongamos Cabify, monta un sistema de Google, Camify, todos vamos a usar este sistema, ¿vale? Pero tú con esa moneda no puedes comprar el par. Claro, esa moneda se cae en el momento que alguien dice, oye, yo sé que con eso puedo coger un coche y dice, vale, pues te vendo pan por esto porque luego ya lo uso yo. Al final, es lo mismo que cuando aceptas, si yo aquí en España digo, oye, yo acepto dólares porque yo sé que luego los puedo gastar. Es un poco lo mismo. Al final, son monedas que valen donde la gente las acepta. No sé si usted... No sé si usted... Si, no, perfecto. La pregunta es, si, que si, esta moneda no es un token que al final se convierte en moneda porque por el valor de un cambio de servicio o de producto, Sí, claro. ¿No es como el Bitcoin o el Bitcoin que ha nacido con el primero propósito de intercambio global? Sí, en las ICO son más del protocolo que van a hacer. Al final, por ejemplo, el término más o menos moneda y token lo uso intercambialmente porque al final no queda muy clara. ¿verdad? Bueno, para ahora no se nos pregunta lo que esto es lo que se pasa en el siguiente, no van a hacer letras. Me hace una pregunta a Raúl y a los que hayáis hablado y ahora voy a dar paso a Luis Martínez que además es alumni de IE y se ha metido en este mundillo. Raúl, tú por ejemplo en el dofolio ¿cuáles son tus tres primeras monedas? Pues ahora el 75% es Ethereum el 12% es Digix que es una moneda estable. Digix, es una moneda estable que lo que hacen es que están intentando hacer una moneda estable dentro de criptomoneda que no sea tan volátil para que los exchange puedan usarla. Y la tercera es Distrix que es lo que hace comunidad es una especie de Reddit. Vale. ¿Por aquí, Carlos? Pues la de esta. ¿Te pasa? Sí, la verdad que yo me gusta el tema de Reslow con lo cual la mayor parte que está aquí. He cambiado bastante a Bitcoin y algunas que están subiendo y bajando que ya tienen cierta forma como Neo. ¿Conocéis Neo que se utilizan para el tema de juegos y tal? Y esas son las tres. Pues Ángel igual. Lo que todavía no he hablado. Yo como desarrollador todo en serio. Todo en serio. Ángel nos va a contar un poco sobre Soliditi también cómo se programa en serio por encima. No, no, no. No me preocupéis que no haces. No, pues sí, sí. Ya, pues en la última charla un 85% Bitcoin un 10% Monero y el resto casi todo. Vale. Bueno, ya los roguen de eso también y nos explica. Vamos a ver 100 minutos de querer ruido. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación de estar aquí. Como me contaron ahora yo también soy alumno de Gidelía y soy alumno de hace un par de años y pues me voy a meter un poco en los problemas de las preguntas precisamente que estamos hace un momento. ¿Qué pasaría? Si empezamos a implementar estrategias de activos de hermanos de convencionales a tradicionales al mundo de criptomonedas y vamos ahí a jugar con pues qué qué puede ser qué funciona qué no y hacia dónde a lo mejor te puede dar una indicación de ¿verdad? Sí. Hasta hacia dónde te puede dar una indicación de dónde quiero entrar dónde quiero salir dónde tengo riesgo y empezar a medir porque eso es lo que ha tenido yo pregunto aquí por ejemplo alguien que ha entrado a Bitcoin y ya han dado una buena mordida de un 10% abajo y va a ir ahí ¿no? Bueno pues a mí me pasó y ese es mucho también el factor miedo ¿no? el factor como psicológico que tenemos entonces vamos a ver qué pasa si somos un poco más organizados estrategas y usar eso a favor ¿no? Entonces bueno de este lado pongo un poco algunas que se me han ofreído ¿no? de estrategias tradicionales por ahí se habla del tema de valor el tema del crecimiento momentum de hedging por ejemplo si queremos estar largos cortos eso bueno ahorita nos metemos más en ese tema y análisis técnico interesante y también el tema de algoritmos ¿no? que pues vale la pena tocarlo porque creemos que cuando compramos cualquiera de estas monedas estamos comprando las de alguien muy probablemente estamos comprando en robots entonces bueno valor el tema de análisis fundamental así lo hacemos por ejemplo el crecimiento hacemos una medición relativa entre los activos y luego momentum son dinámicas de precios que vemos en los mercados y luego hedging normalmente lo tenemos que hacer con cuentas que se llaman margin accounts ¿no? esto normalmente está limitado a inversionistas certificados o institucionales ¿no? esto ya lo ya lo sabemos técnicos es para básicamente meterse en patrones y en y en gráficas y algoritmos bueno esto actualmente poca gente tendría acceso a ello ¿no? por eso decíamos quizás un black box data feed una de estas máquinas potentes que te va a dar los precios en tiempo real como bloonger reuters entonces no era algo que pudiéramos hacer anteriormente para para bueno trading personal ¿no? pero a ver ¿cuál de estos podemos hacer en criptomonedas que puede ser interesante ¿no? valor definitivamente de que no había no había cómo hay una aplicación ¿cómo meterlo? ahorita nos metemos hay un término por ahí que ya se tocó que es el conyutility value que bueno vamos para allá luego crecimiento pues también cómo está creciendo cada uno de los de los de los networks de cada una de las monedas que estamos hablando claro que es aplicable momentum igual precios pues no no es la única diferencia diría que uno tiene precio de apertura cierres y esto es 24-7 ¿no? pero al final si va a haber un un patrón y orden que va a seguir tal cual que los otros activos hacer hedging hacer este tema de largo corto ¿sí? de hecho todos los exchanges que ya vimos ahora las otras se lo hacen incluso hacen el tema de leverage para cada posiciones entonces bienvenido técnico lo tenemos en tiempo real esto es importante porque por primera vez yo bueno es decir que tenemos acceso a precios en las pantallas de Bloomberg etcétera por primera vez los podemos ver en tiempo real eso es es un valor enorme que la gente que pueda absorber este esta oportunidad bueno lo puede muy bien y los algoritmos que ya hablamos de ellos de los criptobos que así lo están haciendo los exchanges ¿no? entonces vamos a meternos a la primera a el value strategy esto es una ¿cómo podemos hacer una valoración de un ícone y bueno el que está en finanzas sabemos que normalmente vas a hacer un discount of cash flow aquí vamos a quitar el tema del cash flow y vamos a hacer un value flow ¿ok? y el value flow va a ser un poco complicado las son las mismas ligadas y está la típica fórmula de traer el valor presente pero el valor final de un network ¿cómo lo vamos a saber? ¿no? y ese es el tema complicado entonces aquí nos vamos a meter una variable que se llama utility value aquí lo que estamos tratando de hacer es hacer una evaluación como si la estuvieramos haciendo como una moneda de fiat ¿no? una divisa entonces si estamos dividiendo el network value entre la velocidad que así es como normalmente se hace en una moneda en términos económicos ahí está el m1 que es la cantidad de monedas en circulación o la oferta de monedas en circulación ¿no? y ese va a ser un término que queremos aquí nos lo quedamos ¿vale? y acá tenemos la utilidad de valor a futuro ¿cuánto va a valer? o sea hoy por hoy sí lo podemos saber esto está ahí en el market cap si quieres podemos tomar el market cap de una de las monedas y lo podemos dividir entre la velocidad la velocidad más o menos para una moneda común y corriente es el promedio de 5 veces velocidad recordemos esto es económico cada cuántas veces un dinero un activo va a pasar de una mano a otra durante un año y bueno ahora el tema es ¿cómo vas a ver el futuro del valor del network? vamos a ver hoy porque hay más pero ¿cómo vas a ver el futuro? ahí está el dilema para poder implementar esta es la velocidad entonces bueno pongámoslo en algo un poco más interactivo aquí tenemos una moneda entonces vamos a tratar de calcular el network el network que es realmente ¿qué tanto genera? para el caso de bitcoin ¿qué tanto está generando en términos de dólar una moneda? para bitcoin ya sabemos por ahí están diciendo cada transacción son 10 euros que está generando para el minero es el incentivo y bueno eso es realmente el turnover que tiene esa red ¿no? ese protocolo para el tail pues es otro tema más barato para el light que es aún más barato cada uno tiene el suyo entonces podemos ver que hay diferencias en trámites de precios y luego nos metemos al tema de utility value precisamente que es el network value que podemos sacar lo hicimos tal cual viviendo el turnover que tenemos de cada moneda entre la velocidad que ya lo explicamos y luego tenemos el network value dividido en el total de las monedas de circulación entonces ahí ya tenemos un concepto un poco más ya fuimos entrando a lo que es un valor más intrínseco para poder valorar la moneda ahora bien ¿cuál va a ser el precio de mercado de la moneda? ¿no? el precio de mercado que vamos a ver en el exchange o más bien ¿cuál va a ser el precio de futuro? porque lo que estamos intentando hacer es alinear el precio ¿no? entonces bueno vamos a calcular el actual y tenemos que traer el futuro descontado al valor presente entonces ahí yo me atorbo para por lo menos para mí yo no puedo yo no puedo realmente asignar un valor futuro de utilidad de un token de una moneda o sea a ver vamos a ver para Bitcoin ¿cuál es el el valor de largo plazo de las transacciones? ese es el dollar return over Bitcoin que dijimos los famosos 10, 15 15 dólares por transacción entonces si metemos esto el volumen de transacciones entre la velocidad volumen de transacciones yo estoy poniendo un volumen esto es una asunción de hecho lo estoy tomando de un de un estratega o un evaluador importante que es Mohamed Elhara él es uno de los inversionistas más respetados ¿no? de Wall Street vamos a ver esto lo trataba de hacer en 2014 hace 13 y él dijo bueno yo creo que más o menos va a ser de 240 billones ¿no? billones más o menos el volumen y la transacción va a ser pues los famosos 21 millones que ya sabemos que van a existir aquí al 2140 multiplicado por 10 que es aproximadamente la velocidad que tiene una moneda común y corriente una divisa entonces así hacemos el cómputo dice que el precio vale 3,579 eso vale bitcoin no pero bueno te empieza a dar un poco la idea de cómo podrías podrías llegar a algo a un precio y es lo mismo o sea es completamente relativo vas a depender mucho cómo juegues con las variables ¿no? ahora vamos a poner aquí algunas ¿no? ¿acá? acá entonces aquí pues hay un estudio interesante ¿no? si muevo cualquiera de estas variables por ejemplo la cantidad de volumen de transacciones que va a haber en el futuro pues entonces voy a tener diferentes resultados ¿no? a mí me dio 3,579 usando el modelo del área pero pero vamos a ver o sea si no estamos nosotros ya estamos por acá ¿no? cuando estamos hablando de que próximamente los inversionistas institucionales van a entrar a invertir a la moneda ¿por qué? porque ya está en la Chicago World of Options anunciándose futuros entonces yo creo que ya estamos muy cerca de este día claro si yo quiero comprar pues ahora estamos hablando de un precio de 8,000 dólares ¿no? entonces ahí está el tema especulativo pero a ver vamos a ver si ponemos cada uno de los inputs de variables vamos a dar una idea hasta con la actualidad entonces a mí conclusión a mí en lo personal no me dicen gran cosa pues evaluarlo de una con una perspectiva fundamental no mojarle el área locudo llegó a este precio y terminó diciendo bueno esto es más o menos debe valer una tercera parte de esto después o sea ni siquiera el mismo pudo ser confirmado de alguna manera ¿no? para medir la siguiente estrategia de crecimiento bueno tenemos que enfocarnos en lo que va a ser la expectativa de crecimiento de una moneda entonces aquí tenemos una esto lo saqué de Falcoin este Falcoin es una moneda que archivo es una moneda que bueno cada vez lo que trata de hacer es el proof of work o más de una utilidad que hablamos hace rato es para dependiendo de cuánto estés guardando tú en la red en cloud ¿no? algo así como dropbox digital en criptomonedas entonces pues lo que tenemos que hacer es medir las métricas ¿no? ¿cómo va a crecer este mercado? ¿qué tanto puede llegar a abarcar ¿no? en storage precisamente ¿qué tanto puede ellos el crecimiento por año que va a estar haciendo? algunos supuestos entonces mira yo ya hasta aquí voy a quedar y bueno llegamos a la vamos a la gráfica que vivimos aquí al lado a ver esto a mí tampoco me sirve así que yo yo me diga el crecimiento esto lo compararía yo por ejemplo contra Bitcoin y si a lo mejor me dan las mejores métricas pues podría decir bueno es una estrategia viable pero ¿cuánto tengo aquí? 5 5 assumptions ¿no? ¿cómo decirlo? 5 ideas que yo estoy hipótesis o sea no me vale y luego nos podemos meter a algo pues un poco más confiable desde mi punto de vista si nos metemos un poco más a temas de análisis técnico si implementamos en lo que era el activo tradicional pues tal cual tratarlo de medir aquí vemos algunas niñas de Fibonacci algunas estrategias que se usan y nos puede dar una idea de cómo se mueve el precio de la dinámica dónde entrar y dónde salir entonces yo hasta aquí es lo que más he logrado esto es una opinión todo esto disclaimer no es una recomendación simplemente una opinión pero bueno ¿por qué me sirve lo que yo decía? un real market fee pues eso significa poder tener los datos en tiempo real por ejemplo y el acceso a toda la historia de precios pues te costaría 5 mil antes para hablar de trading de divisas o de o de o de acciones y bueno acá tenemos esto es open source esto es fenomenal esto como repito es una gran oportunidad te puedes conectar al API de uno de estos exchanges y puedes incluso pues conectar un robot que tú has diseñado en tu computadora esto nunca había existido vaya todos los traders fueron reemplazados por robots y ahora tú puedes hacerlo en tu casa esto se me hace bestial la oportunidad bueno este tema de ir largo y corto normalmente era para tus hedge funds este tipo de cosas son los exchanges que yo he visto casi todos los días entonces no importa si el precio va a la baja no importa si el precio va a la alta si lo quieres ver desde un punto de vista de diseñir dinámica de precio no de realmente en el protocolo no puede ser una mala estrategia lo que ya platicamos esto bueno normalmente es 8 y media a 3 de la tarde aquí 24 7 centralizados y estandarizados el tema de divisas y acciones aquí está descentralizado y lo que decíamos de open source esto para bien y para mal para el tema regulatorio y bueno esto también lo que hablábamos hace rato bueno yo voy a meter acá 20 mil dólares o no sé 10 mil dólares lo que se les ocurre entrar a un exchange este tema de la el riesgo de contraparte yo estaría con cuidado o sea digo que ahí está especulando 500 dólares muy bien pero bueno cada quien sabe sus cantidades aquí el riesgo es brutal porque nunca sabemos si cualquiera y ha pasado cualquiera de los exchanges cualquiera de los e-cocks cualquiera de estas cosas pues ya sabemos que ha habido hacking ya sabemos que ha habido cosas entonces es complicado pero bueno siempre hay una solución por eso aquí yo digo que ya se habló de estas famosas hardware wallets esto lo tiene protegido no hay manera de que alguien pueda entrar aquí entonces a mí no me preocupa o sea la gente que tiene miedo nada más hay que buscar solución y aquí ya está sobre bueno yo voy a hablar de por ejemplo una estrategia específica que ha funcionado muy bien vamos a ver cómo se dio en Bitcoin en específico y este es un también importante darle crédito a este gran señor este es Tom D. Mark él es un matemático estratega importante de nuestros tiempos y él ha traído como un indicador bastante bastante interesante que es el Tom D. Mark Sequential lo llama lo ves ahí en Bloomberg lo ves ahí en Noticias constantemente y qué hace el señor bueno o sea crea un sistema de conteos tal y cual para medir las dinámicas de precio trata de medir puntos de exhaustión le llama los puntos de exhaustión pues llegando a ciertas variables ciertas fórmulas lógicas del cual compara las gráficas con precios anteriores para tener este dinamismo entonces cómo le va pues algo como Bitcoin lo metes a algo así y esto es lo más interesante y aquí cada quien puede tener la conclusión que quiera cuál fue la dinámica o más bien la estrategia que hace más sentido dependiendo de qué crea qué creas tú como inversionista pero vamos a ver qué ha pasado por ejemplo con el precio de Bitcoin y esto está más alto de exterior o más alto está más alto hoy tenemos 18.000 y interesante aquí estamos aplicando tal cual la misma secuencia que hace este señor esto ha funcionado en bolsa durante ya varios años incluso sigue perfeccionando este señor su técnica pero bueno tomemos la que ya lleva hecho este sistema de conteo que llegan a 9 tomando ciertas condiciones te está dando pues una señal que va a llegar a un punto de extorsión que es el 13 aquí se meten rollos mucho más matemáticos de Fibonacci números de volume ratio cosas muy un poco locas pero bueno aquí si lo sigues al pie de la letra te dice que vendas Icon 13 y que cuando llegue a donde inició su secuencia lo tienes que volver a comprar pues este precio que tienes acá cuando fue el tema de 7.500 que nada lo podía creer hace un par de semanas bueno rápidamente se bajó más o menos un 25% este activo en un lapso de una semana por esa por esa exhaustión logra esta estrategia de medir la exhaustión del poder de compra que estaba llegando ahí contra la altura en un momento si es una que vale mucho si yo creo mucho en el protocolo o si simplemente es medir hasta dónde puede llegar con la exhaustión las dinámicas del mercado ahí si luego regresando a ti aquí te dice la estrategia regresa de 5.600 aquí salieron los compradores nuevamente cambia la dinámica de mercado y vuelve a partir vuelve a contar y esto se irá hacia dónde se va bueno dice no está tratado de hacer la misma predicción pero dice que puede llegar hasta un próximo contar de 9 para volver a hacer una estrategia de extorsión entonces es interesante esto si lo aplicamos a otras monedas si lo aplicamos a otras monedas pues vemos patrones similares y bueno no sé podemos estar los movimientos de Ethereum ahí por ejemplo no hay un conteo ya finalizado esta me gusta el si se haya finalizado y otra está subiendo mucho bueno o sea lo creíble que haciendo algo similar un sistema de patrones te está dando aproximadamente una señal de entrada aquí y una hoy hoy está llegando hoy hoy te va a haber rendido pero bueno o sea para que se den una idea hacer un 184% de rendimiento en cosa de que fue una semana o dos entonces bueno puede ser burbuja puede ser no puede haber mil conclusiones de esto pero el punto es que los activos están la conclusión creo que los activos están siguiendo las dinámicas de cualquier las que toman estación las dinámicas de cualquier otro activo financiero eso es interesantísimo desde el punto de vista porque al final la oferta y demanda que es lo que gobierna estos movimientos pues prevalece y ya no es no estamos hablando de aire burbuja etcétera entonces bueno es interesante que se pueda llevar su conclusión de dónde pudiera entrar salir pero así como está hay muchas otras estrategias creo que cada quien puede la suya la web tú puedes decir quiero la resistencia si lo soportes etcétera y es lo que te lo marca esta sí bueno esta es una esta es una página interesante página web que te permite hacer marcar estos estos indicadores técnicos todo este tema de conteo yo en lo personal lo hago manual pero todo esto lo editas y es lo que decía que es en tiempo real esta es la joya realmente de que las criptomonedas están a ojos de todos y bueno voy más allá yo puedo conectar conectado a un robot ojalá yo pudiera programar un robot que me hiciera esto bueno igual y bueno gracias pues nada os dejo con Ángel Luis Quechada y bueno presentatelo si quieres es CEO de Cubine y CEO de varios proyectos voy a ir sacando poco a poco las tres veces pero es que no bueno yo voy a intentar ir rápido que me toca ser el último y encima me toca la tecnología una pregunta antes de empezar ¿cuántos de vosotros sois del IE? ¿cuántos de vosotros estáis aquí porque no tenéis ni idea de lo que es blockchain ni criptomonedas pero queréis saber enterar mejor o queréis saber qué podéis hacer con ello? bueno ¿cuántos sí sabéis lo que es blockchain ni criptomonedas y cuántos sois desarrolladores de grupo? bueno espero ir rápido entonces a ver me presento rápidamente soy Ángel Luis soy el CEO de Cubine como bien decía Asier Cubine es una empresa para el desarrollo de startups llevamos desde el 2010 haciendo startups entonces estamos muy acostumbrados a trabajar con nuevas tecnologías y sobre todo a aplicarlas al sector del emprendimiento o sea darles la vuelta y capaz conseguir que se puedan utilizar desde un punto de vista empresarial la charla va a ser muy rápida porque además blockchain ya lo han contado muchas veces y muchos de los otros ya lo sabéis la definición que os han dado a lo largo del día es una cosa así por suerte la versión en inglés es un poquito más corta la Wikipedia define blockchain como una cadena de bloques es una base de datos distribuida formada por cadena bloques diseñadas su modificación bla 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 ¿cuántos de vosotros lo habéis entendido? vale por lo menos alguno lo ha entendido vamos a intentar explicarlo de una forma más rápida para gente que no es tecnóloga y para gente que no le interesa absolutamente nada cómo funciona por dentro sino que lo que quiere es entender cómo lo puede aplicar en su día a día ¿vale? el concepto real y lo que nos tiene que quedar claro es que es una base de datos ya está no hay más misterio es una base de datos como puede ser cualquier otra como puede ser un MySQL como puede ser un SQL para los que sí que sois tecnólogos lo siento ¿vale? porque es trivializar mucho lo que estoy diciendo pero es una forma de que los que no sois tecnólogos lo podamos entender en cinco minutos la diferencia principal con una base de datos normal y corriente es que blockchain no se puede modificar blockchain no se puede borrar cualquier base de datos tiene lo que se llama el CRUD que es crear leer gatear y verificar en el caso de las cadenas de bloques de blockchain lo único que podemos hacer es crear cosas y leer ¿vale? de ahí que se le llamen transacciones y de ahí que tengan una utilidad de seguridad en el hecho de que lo que ha pasado está ahí y no se puede volver a modificar no se puede cambiar si tú has realizado una transacción por la compra de un bitcoin esa transacción está hecha no se puede cambiar ni no se puede modificar como ya os comentaban al principio sobre todo os he comentado un poco cuáles son las técnicas que hay por detrás para que esto sea así el segundo punto que hace diferente es que es distribuida que también es algo que ya hemos hablado o sea que voy a intentar ir más rápido todavía lo único importante de que sea distribuida o lo más importante que os están vendiendo todos los santos días de que como es distribuida no se puede hackear voy a decir un secreto si se puede hackear pero es muy difícil es tan fácil como que el 51% de los mineros decidan que algo existe o sea que la que una mentira es verdad como es descentralizada y se basa en personas y más de es lo mismo que pasaría en esta comunidad en este sitio si más de la 50% de la gente que hay aquí decide que uno más uno es tres el otro 49% tendría que asumir que eso es verdad ¿cuándo pasa esto? bueno pues es prácticamente imposible esto es la punta el iceberg no voy a entrar más no voy a explicar más que es blockchain porque ya lo han explicado lo que sí que quiera es como lo llamamos nosotros hablar de las reglas del programa es decir intentar explicar que se puede hacer con blockchain como podemos hacer que nuestro proyecto como podemos utilizar blockchain en nuestro proyecto recordando que es una base de datos con ciertas limitaciones nosotros hemos decidido siempre tres juegos tres reglas del juego la primera es el intercambio ¿vale? se tokeniza que era uno de los términos que hablabais antes se tokeniza un elemento cualquiera tokenizar es a un elemento real o ficticio se le da un valor y se afoga con ese valor el primer token en la historia fue el billete o la moneda como decía Soel es el primer elemento que se ha jugado para intercambiar cosas sin que sea la cosa en sí la que se está cambiando en este sentido lo que estamos consiguiendo es en el caso por ejemplo con el que os habéis una idea ahora mismo Santander está intentando tokenizar dinero para que se pueda transferir dinero de una cuenta A a una cuenta B de forma directa haciendo simplemente una transacción con con moneda Ethereum una red privada una vez que yo he tokenizado un elemento lo guardo en la base de datos lo guardo en blockchain y a partir de ahí lo puedo ese elemento tokenizado cambiar de manos moverlo del punto del usuario A o del usuario B ¿qué cosas se pueden utilizar aquí? en este modelo es donde más entra en lógica a lo que estábamos hablando antes de las ICO de las monedas por ejemplo es muy sencillo que yo me invente una moneda que valga un coche y te venda el coche a la par que mediante una transacción de esa moneda el segundo modelo es el notario el segundo juego con el que podemos trabajar es el del notario todo lo que os decía al principio las cosas que hay dentro de blockchain son inmutables es decir si yo consigo decir que está que las escrituras de mi casa o sea que yo he comprado una casa y que las escrituras están tokenizadas y están dentro de blockchain y alguien ha firmado que eso es así eso es inmutable ya nadie puede decir que no ha pasado y nadie puede decir que no ha pasado en un determinado momento del tiempo es decir nos podríamos llegar entre comillas a cargar a los notarios y entre comillas no porque no sea verdad sino porque se van a cabrear mucho el tercer modelo es el del juez es un tipo más complejo de los tres modelos principales que hay para robar el modelo del juez es simplemente cuando el usuario A y el usuario B confían en una tercera entidad un poco lo que hablaba Raúl de las entidades de juegos yo en vez de confiar en una plataforma confío en un smart contract al que le deposito una cantidad de dinero ya sea la moneda que sea y espero que se resuelva una determinada condición pues que el Real Madrid gane al Atlético que el Real Madrid o que empaten y gane al Basar una vez que hemos hecho el depósito esperamos a que se lance ese trigger ese evento de que finaliza el partido y ese propio smart contract el que devuelve esa información o sea el que devuelve el dinero en función de las reglas que se han emitido ¿vale? he ido muy rápido pues esto es todo esto simplemente comentar que es las tres piezas con las que podemos construir cualquier tipo de herramienta no es simplemente que sea una contra otra sino que son pensemos en ellas como un lego ¿vale? puedes hacerte tu propia criptomoneda que tenga una política de intercambio que tenga un valor legal que legalice cierto elemento que tenga un smart contract al que podáis hacer un depósito es decir podéis jugar con cada uno de estos tres modelos vais a poder jugar en todo momento con cada uno de estos tres modelos elaborando el proyecto que queráis ¿vale? no quería bajar más a explicar cómo funciona porque para eso ya están los técnicos para eso está Raúl que ya me da mis vueltas para hacer caso él que es capaz de explicarlo y hacerlo mucho mejor que yo y con eso es todo he intentado ser muy rápido no, tú no puedes no, tú no puedes que tú vas a hacer sangre quería preguntarte ¿cómo ves en los próximos años blockchain y cómo vais a hacer cosas ya estamos haciendo cosas con blockchain a ver el mayor hándicap que estoy viendo ahora mismo es que todo lo que se está haciendo con blockchain no está pensado para el público a mí me sorprende que todos los proyectos que hay ahora mismo sobre blockchain te requieren que te bajes un metamask que te instales una extensión de chrome que ahora no sé qué que tengas que tener tu wallet que tengas que tener tu pen eso no es usable lo siento mucho pero yo voy por la calle y no voy con los papeles de mi no voy con las con los papeles de mi casa los papeles de mi casa están en un armarito y cuando yo necesito voy saco la abro la caja fuerte ojalá tuviese y porque significaría que tendría algo que guardar y saco los papeles en el caso actual no se está haciendo eso pero sin embargo en los sitios donde sí se debería estar haciendo que son los sitios un poco más geeks o más frikis como puede ser Kraken o puede ser Converse se hace justo lo que tendríamos que hacer es empezar a meter un layer por encima un layer por encima que permita a cualquier persona que no sea técnico trabajar con esto no sé si conocéis Kraken bastante lo he explicado hasta antes es una de las plataformas de exchange que es más importante tú entras a Kraken te registras y automáticamente te dan 10 cuentas de 10 direcciones de wallets para poder guardar tú ahí todo lo que quieras lo único que te piden es un usuario y una contraseña ¿por qué? tenemos que hacer toda la complejidad pues hombre cuando hablas de dinero pues cuanta más complejidad mejor pero cuando hablas de por ejemplo transacciones un poco más livianas nosotros comentarte que por ejemplo ahora mismo estamos haciendo un juego en el que de las tres niveles estamos trabajando creo que un 2 que va a ser para identidad identificar personas con transacción es decir yo voy a montar una plataforma en la que tú te vas a poder identificar tú vas a poder tener ahí tu identidad eso te va a dar derecho a una dirección y a una serie de monedas y una tercera persona una tercera entidad un servidor diferente va a poder consultarte directamente a ti a hacer un consumo a trullo a través de una aplicada habilitemos para saber quién eres realmente eso te va a dar dinero a ti le va a costar dinero a él y por suerte a mí también me va a dar dinero entonces hay alternativas de todo tipo que puedes ocupar porque eso juega con los tres patrones juega con el patrón del juez ya que somos nosotros los que guardamos ciertas bueno en este caso es de los tres el menos juega con los dos patrones primeros y te permite hacer un montón de cosas sí se pueden hacer cosas pero hay que empezar a pensar un poco más allá de lo que sería simplemente blockchain atacarlo a los grupos justamente aquí el señor tiene una idea muy buena para eso y tenemos una duda de las imágenes de blockchain ah sí claro que suben nuevas datos de blockchain e imágenes cómo protegerlas por si suben por ejemplo unas fotos de vídeo infantil a ver lo que se suele hacer es tokenizar ¿vale? ahí hay un tema que está curioso porque de hecho Ethereum está intentando crear un sistema de almacenamiento porque sobre blockchain es un poco delicado yo no sé cuánto va a costar y cómo van a resolver ese problema lo que se suele hacer ahora mismo es tokenizar tú no subes la imagen como tal tú subes un token o sea tú subes un hash de la imagen lo cual en caso de penalización se puede quitar aparte de eso si tú creas un smart contract puedes revertir ciertas cosas lo que pasa es que si subieses literalmente la imagen a la red lo vería todo el mundo es decir la idea era esa de que es una foto por ejemplo de un golpe y que eso vaya como validez la foto es un tiempo real pero en el modelo en el notario lo puedes hacer lo que se hace además ese es uno de los ejemplos más básicos que te enseña todo el mundo a hacer en blockchain en Solidity que es coges un elemento lo conviertes en un MD5 que es un sistema de criptación que siempre al mismo elemento va a dar el mismo valor es un hash y subes el hash yo no sé qué he subido pero sí sé que lo has subido o sea sí sé cuándo lo has subido y que si tú dices oye esto lo quiero volver a subir yo voy a comprobar voy a ver que ya está mi base de datos y te voy a decir no puedes si quieres demostrar que es tuya la autenticidad es tan fácil como saber que en ese momento ese hash lo subiste tú pero en ningún momento subes la imagen como tal claro lo diría evitar que no voy a revertirla a una pregunta más ¿alguien quiere? claro pero lo puedes apuntar con lo que duele no para un poquito por un poquito después de decirlo venga a ver es como evidente ¿no? que por ejemplo para entidades financieras sería fantástico poder tener todo el histórico de sus transacciones en un entorno con la seguridad que tú dices que si el 51% se pone de acuerdo pero bueno en principio es bastante seguro ¿sabes? ¿te consta? que aparte del hype y estos rollos que tiene por ahí alguna entidad financiera esté verdaderamente planteándose utilizar esto el blockchain como la base de su contabilidad en España tienes al Santander y tienes al BBVA haciendo cosas ya sobre blockchain en el caso del Santander estaban intentando abrir y han conseguido conectar cuentas ómnibus tokenizar cuentas ómnibus y hacer transacciones aparte de eso tanto Santander BBVA telefónica y unos cuantos más han sacado ahora una red privada o semiprivada basada en Ethereum precisamente para potenciar todo esto sí está muy interesado porque lo que pasa es que ellos lo que no entienden es el concepto del libre y ahí está la polémica hace poco me comentaron si me merecería la pena entrar y hoy me duele en el alma tener que entrar en algo que no tiene ese concepto siempre por delante y si hay una iniciativa la tienen para echar un poco en el orden lo que puede pasar porque cualquiera estos son dos niñazgos de flipkonsi que la revitan en negocio pero si ellos subcore se están planteando el hecho de migrarlo si y yo subcore no se va a migrar fácilmente pero si están haciendo pruebas están haciendo pruebas ¿Cómo se hace un poco más o menos? Yo estoy seco pero no para más Hola, buenas tardes. Aní tengo una pregunta muy práctica a base de los Forks. ¿Qué pasa cuando se produce un Fork? Si yo tengo Bitcoins, ¿qué me va a dar las nuevas criptomonedas? ¿Cómo me las dan? Si yo tengo en un Wallet, ¿tiene que estar soportado ese Wallet? ¡Raúl! Seguro que lo sabes decir mejor que yo. Tú pones la clave privada de Bitcoin, si tiras un Fork a partir de un bloque X, en el otro Fork con la misma clave privada que tenías para Bitcoin, tú puedes retirar. En principio tu Wallet va a valer si hay un Fork, en principio. Bueno, si yo imagínate que tengo un Pen con X Wallet y te va a ir un Bitcoin, ¿me va a valer tener Bitcoin automáticamente en mi Wallet? En X Wallet no, sería en el Wallet que creen los desarrolladores de la otra cadena, pero la clave privada con la que accederías a esa moneda en el otro Fork sería la misma. Lo que pasa es que si tu Wallet esconde la clave privada de alguna forma para que tú no tienes acceso directamente, en teoría podrías acceder al otro, pero... Vale, cuando hablamos de clave privada, ¿es lo que llamamos Bitcoin en completo? ¿Eso es la clave privada? ¿Con la clave privada es 1000 o 24 palabras? Con 24 palabras. Con esas 24 palabras se genera la clave privada. Vale. Y con la clave privada la dirección... Vale. ¿Y esos claves de Bitcoin también son limitados a 20 millones? Sí, ellos lo programan así. Depende de cada... ¿Es el mismo bloque que...? Dependerá, eso ya depende de cada... de cada forter se haga, las reglas que tenga. No hay una regla estricta estipulada de que tenga que ser siempre igual. Ok, muchas gracias. Bueno, es una reflexión. O sea, no sé, que se meta el enemigo de casa o lo va a disfrutar de ese tiempo. O sea, todo esto se hace, el blockchain, el comunedas, todo esto es para conectarnos un sistema centralizado entre los que nos ofrecen los bancos. Y meter el... O sea, el banco evidentemente ve un negocio y ve que se pone... ve que se va el negocio. Entonces se mete en todo esto. ¿No va a encontrar todo esto para que no funcione? Por eso no estoy dentro. No, a ver... Creo que es necesario. Lo que intentamos evitar es lo que funciona. Yo creo que no tiene por qué. No tiene por qué. O sea, yo creo que la industria se tiene que adaptar. Es como... No te sabría. O sea, es ahora mismo como si se quejase... Como se queja Sony porque llegó Apple Music. O sea, si... Si no hubiera mi amigo. Claro, si tú tienes dos opciones. O quejarte o entrar. Entonces, ellos ahora mismo están entrando. Mira, Nézzy. Por ejemplo. Ellos están entrando y a ellos les interesa entrar. Porque les va a suponer futuro. ¿Va a maneras? Una cosa que es... Una cosa que es... Es como cuando... No me hagas una aplicación de internet, ¿no? No me hagas una aplicación de internet, pero no estoy tomando el control de internet. Entonces aquí pueden venir a conocer herramientas, pero no pueden tomar el control. No me hagas una aplicación de internet, pero no pueden tener que decir cuántos usos son los que van a hacer. Y los que van a hacer, van a estar bien. Pero no, 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 no. Pero si me acabo seleccionando la moneda abierta. Buenas. Una preguntita para todos. Porque hay un tema que no hemos tocado demasiado con Bitcoin y blockchain y demás. Es el tema de la escalabilidad. Porque hay mucha gente que piensa que blockchain, de por sí, está un poco limitado por la escalabilidad. No tengo los números exactos, pero me suena que Bitcoin podía gestionar 10, 15 o 20 transacciones por segundo. Es decir, estaba en torno a 200 y pico, 200 ya estaba llegando. Y Visa, por dar un ejemplo, llega a los 24.000 transacciones por segundo. Entonces, realmente hay mucho desarrollo que está yendo a mejorar un poco la plataforma de blockchain. También hay otras tecnologías como Ayuda, que no se basa en blockchain, es blockchain less. Y cómo se acelera y se hace más fuerte la red, cuantas más transacciones hay, a diferencia de blockchain, es además lento. Tengo un poquito de comentar eso que pensáis sobre el futuro de blockchain desde el punto de vista de la escalabilidad. A ver, partimos de una base. Blockchain es deficiente. Y se sabe de base. O sea, si no hizo blockchain o desde que se hizo blockchain se sabía que es, como ya se ha dicho, es una cosa que está muy en alfa y que tiene deficiencias. Y una de ellas es precisamente el canuto de entrada. De hecho, ahora mismo hay un problema muy serio con las ICOs. Y es que el día que hay ICOs, tu proyecto va a dejar de funcionar. Porque el minero va a preferir minar cosas que dan mucho más dinero y la gente prefiere meter mucho más dinero a la ICO porque es más peculativo. Entonces, hay problemas y tendrán que solventarse. ¿Es blockchain la tecnología del futuro? No lo sé. Lo que sí sé es que ha conseguido una cosa que es ir más allá de internet. Y seguramente lo que venga después será a partir del blockchain. Vamos, no sé si... ¿Algo más? Pues nada, gracias a todos. Aquí termina el evento de ICO. Gracias a mí por estar en las instalaciones. Y nada, si tenéis alguna experiencia o cualquier cosa, aquí tanto así, ¿eh? Como así. Gracias. 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 Gracias.